Hola amigos, os habla Luis Serviá desde su huerto urbano en Fraga y estamos al 4 de septiembre de 2018. Por tercera vez seguida me han vuelto a entrar los jabalís y me han vuelto a levantar todos estos. Os voy a enseñar los destrozos que han hecho. Encuentran la tierra fresquita, meten el morro y lo levantan todo. Bueno, aquí tenemos a nuestra amiga Kira que está jugando con sus piedras. Le encanta venirse a la fresquita y traerse piedras gordas para jugar con ellas. Aquí están los agujeros, los tremendos agujeros. Y ahora esta mañana, después de darme cuenta, he estado intentando el conseguir una solución a este problema. Porque si no, habrá que dejar secar el césped, poner una malla anti hierbas y poner piedras decorativas. Pero es que esto no se puede consentir. El otro día me lo arreglaron, intentando volver a poner el césped en su sitio y luego resembrándolo. Pero hay que darme una solución final. Por última vez, lo reparo, pero ya no lo vuelvo a hacer. Como siempre, os da las gracias por la atención que prestáis a mis vídeos. Y os manda un buen saludo, Luis Serviá, desde Suborte Urbano en Fraga, España. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete y dale a la campana para activar los avisos de nuevos vídeos! ¡Suscríbete y dale a la campana para activarse en gosta deiros! Gracias.